Hola muy buenos días como están bienvenidos nuevamente hasta el canal aquí les traigo un pequeño vídeo de unas compras que hice mire aquí yo les enseño estos sharpening los compré en walmart estaban en oferta a dólar y los quise agarrar para hacer el efecto en las uñas y ya les estaré trayendo un vídeo de ese y esta colección ya tiene tiempo que la compré no se las habían mostrado hasta apenas que moví mis cajones ahí la encontré y este de organic lo compré apenas y créanme que nada más lo utilicé una vez para mis pincel para dos de mis pinceles y me salió muy muy bueno se los recomiendo bastante deja los pinceles muy bien y este árbol me gustó en una clase que yo fui lo usé me enseñaron cómo cómo se usaba y todo eso ya había visto cómo lo usaba esta marvin en su canal pero yo no lo había puesto en práctica y en esta clase que estuve nos enseñaron cómo usarlo y me gustó bastante el efecto que hace aquí les muestro en aliexpress yo encargue unas puntas porque como ustedes saben a las puntas de cerámica se les va cayendo también los en los granitos entonces hay que estar cambiando y me encargue estas de regalo me llegaron esos cepillitos para limpiarse las uñas y parece que tengo entendido que el rojo es la fina la azul la mediana y la verde es la la gruesa y todavía creo que hay otro color que la amarilla pero no sé si sea la extra fina o la más gruesa estos otros contenedores me los compré en una tienda que se llama didis discount por tres dólares están muy buenos voy a probarlos a ver qué tal si cierran bien y todo lo quiero para mis líderes así que a ver qué tal qué tal salen y que creen de tanto tiempo que andaba yo buscando mi mortero por fin lo encontré ese es el precio que supuestamente se vendía pero miren yo lo encontré en una tienda de segunda en un goodwill y me costó solamente eso cuatro dólares y está nuevo prácticamente así que me encantó y dije bueno de aquí es y me lo traje ya tenía tiempo que lo andaba buscando decían que en hobby lobby o en marcos pero las veces que yo había ido no no había visto en dónde estaba así que de casualidad me lo encontré en el goodwill y pues me lo traje aproveché a traérmelo y está nuevo miren como ustedes pueden ver así que ahora sí tengo para hacer bien mis mis acrílicos mis mezclas pues eso fue todo lo que compré son unas pequeñas compras que quise compartir no quiero estar las acumulando y esperar hasta hacer un vídeo largo así que mejor aunque sean pocas pero se los comparto para que así ya también yo pueda acomodar mis cosas espero que sea de su agrado y ya saben qué tal si están buscando algún mortero conozco